Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del curso de gramática. En esta ocasión vamos a desarrollar el adverbio. Vamos a explicar un poco su definición y sus clases, ¿correcto? Vamos a revisar la definición de las áreas que estudian dentro de la lingüística. Por ejemplo, el pulpo de Misa Morco López. Dice que el adverbio es invariable, no tiene señal de gramatical. El pulpo de Misa Semana es una palabra que expresa diversas situaciones, como modo, un buen lugar. Desde el punto de vista sintáctico, conocido como modificador de modificadores, porque modifica tres palabras, verbo, adjetivo y a otro adverbo. Por ejemplo, ellos comen mucho. El adverbio mucho está modificando al verbo comen. Tú eres muy inteligente. El adverbio muy está modificando al adjetivo inteligente. Y aquel joven vive muy bien. En este caso, este muy está modificando al adjetivo bien. ¿Correcto? En todo caso, el adverbio bien. Desde el punto de vista del psicológico, son palabras de inventario hábito. Clases del adverbio. Tenemos dos adverbios del lugar. Que, en este caso, ustedes pueden responder con la pregunta. ¿Dónde? Afuera, arriba, abajo, cerca, lejos. Aquí, allá, encima, afuera, alrededor. Ejemplo. La casa está allá. Los libros están encima de la medicina que puedo ubicarse. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este caso otro tipo de adverbios. Por ejemplo, en verdad, de tiempo. Son aquellos que responden la pregunta. ¿Cuándo? Por ejemplo, tenemos hoy, mañana, después, ahora, pronto, temprano, todavía. Ejemplo. Que ellos llegaron hoy. Mañana compraré mi libro. A ver los del modo que es que ese caso responde a la pregunta. ¿Cómo? Y a esas dos formas de hacer algo, ¿no? Así, bien, mal, mejor, adverbios. Y los habéis terminado en mente. Rápidamente, alegremente, o llame. Por ejemplo. Mis amigos pasaron en bicicleta alegremente. Él se siente mal. No sé, todo es un pregúntico. Por estado de salud, ¿no? Estados de ánimo. O por majestad. También, como les dije, ¿no? Vamos, en este caso, a resolver los ejercicios propuestos para esta sesión. Y, en este caso, los que nos permitan corrobar su nivel de aprendizaje. Por ejemplo. ¿Qué son los adverbios morfológicamente? ¿Son palabras invariables? ¿Son palabras variables? ¿Tienen inventario abierto? ¿Inician un modo? ¿O tienen un inventario narrado? O sea, hablamos del punto de vista morfológico. Cuando hablamos del punto de vista morfológico, lo hablamos del punto de vista de la morfología. Y recuerda que es la morfología. Es la área de la clínica que estudia la estructura de las palabras. Entonces, lo cual nos dice desde el punto de vista morfológico, lo que está hablando. Hay cambios. En los adverbios, los adverbios cambian. En este caso, recuerda que los adverbios no cambian. Por lo tanto, son palabras invariables. Las alternativas serían la dita. Continuamos. ¿Cuáles son las categorías a las que modifican un adverbio? Persona, adjetivo y tiempo. Sustantivo, adverbio y adjetivo. Adjetivo, adverbio. Verbo, adjetivo, sustantivo. O pronombre, adjetivo, sustantivo. Veamos. En este caso, el sustantivo no lo modifica. Modifica al adjetivo, modifica al verbo y modifica al propio, adverca al, a la misma categoría. ¿Correcto? Entonces, ahí sería la alternativa C. Señala la alternativa que presenta al verbo en el lugar. Cuando se ve en el verbo en el lugar es de ubicación, espacio. ¿Correcto? Hoy, mañana, allá, ahora, ayer. La mayoría de los adverbios que hemos visto son adverbios de tiempo. El único que se puede indicar una ubicación sería allá. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa C. Alternativa que presenta adverbios de tiempo. Veamos. Ahí, arriba, debajo, allá, hoy. En este caso, sería la letra E. O, no. Bien. Señala la alternativa que no presenta adverbios de lugar. Veamos. Mi hermano trajo su libro que estaba allá. Ese allá es adverbios de espacio. Hoy, hoy, iremos a la fiesta con toda la familia. Toda, ¿no? Es este, a breve cantidad. Los documentos de mi jefe están arriba. Arriba. Es adverbios de lugar. ¿Correcto? Este sería, en este caso, la respuesta, ¿no? No sé cómo es que están arriba. ¿Ok? Muy bien. Sigamos viendo otro tipo de ejercicio. Esa alternativa que presenta adverbios de lugar. Veamos. Aquí compramos de nivel. Están bien amigados. Juan camina a el elemento. Nosotros andamos anoche. Bailamos en el festival. En este caso, la primera oración dice aquí. Aquí eso. En este caso, a periodo de lugar. ¿Cuál sería la respuesta por? Y para terminar, alternativa 16 dice. Señala la alternativa que presenta la alternativa correcta respecto a la adverbios. ¿Tiene excedentes gramaticales? No. ¿Tiene invariante? ¿Su inventario es cerrado? ¿Modifica a un sustantivo? No. ¿No modifica un sustantivo? ¿No tiene modificado? No. ¿Modifica a una conjunción? No. ¿Ya? En este caso, vamos a recordar que nuestros adverbios son invariables, ¿correcto? Según el semántico dice que expresan de otras sustancias, con opción modificadora o modificadores, y con la razón de inventario a un viernes, ¿sabes? Si hablamos de inventario, entonces significa que tiene una posibilidad de crearse más adverbios. En este caso, ¿cuál sería? En este caso, la alternativa correcta sería que en este caso, ¿quién? ¿Qué nos tiene? ¿Correcto? Muy. De muchos sentientes, espero que esta información les da de muchos días. Conmigo se hace otra nueva oportunidad.